Este lunes se realizó la firma de convenio laboral entre el Gobierno del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado y Municipio. En el acto, se destacó que en estos dos años de administración se ha logrado incrementar en un 30% el valor adquisitivo de los trabajadores en relación a la inflación económica. De entrada el gobernador tiene que no solo signar, no solo firmar un documento que habla sobre la calidad de vida de las familias representadas por el SUTCE, sino además que habla del respeto del gobernador y quienes colaboran en el Gobierno del Estado, el respeto a las organizaciones sindicales y a sus dirigencias, el respeto a las decisiones y al rumbo que se trazan libremente cada una de las organizaciones sindicales. El mandatario destacó en presencia de la lideresa del SUTCEM, Águeda Galicia Jiménez, la buena relación existente con los trabajadores de esa organización sindical. Un convenio tiene que estar superitado a esas leyes y a la Constitución, eso que llamamos el marco jurídico y lo demás es el esfuerzo de la negociación, de la buena relación, de apoyarnos mutuamente. Cuando hacemos que el otro sea fuerte, somos fuertes nosotros mismos también. Cuando el Gobierno ayuda a sus organizaciones sindicales y a las familias que las integran a superarse, también se supera el Gobierno, porque todo mundo va por más, todo mundo busca más, todos aspiramos a una mejor calidad de vida. En el evento también estuvieron presentes los representantes de diversas dependencias del Gobierno estatal.